Quiero aprender a bailar ese bailecito de Shakira, bueno, continuamos con el meridiano de BTV y es el momento para que nuestro periodista, cronista, artístico, farandulero, deportista, relacionista público, que soy aguilucho desde chiquitico porque ya viene la pelota, aguilucho, Rafael Padilla, nos va a... ¿Estás enamorada? Le pregunto a Alfredo, a Frankie Medina que está aquí o a Domingo Bautista o al productor Eduard Goli. ¿Enamorada de la vida? No, no creo que sea de la vida como ese del look, mi amor. ¿Enamorado de la vida estoy yo? ¿Enamorado de la vida? Ok, cronista de arte. Cronista de arte. Relacionista público. Relacionista público. Y presentador de televisión y por supuesto del meridiano de BTV. Comunicador social. A Condesa le encanta el bailecito de Shakira y lo quiere aprender, pero lo que tú no vas a querer aprender, oiréis a la justicia de España. Porque la cantante de Colombia, Shakira, envuelta en otro problema judicial con relación a que debe 6 millones de euros por no pagar impuestos sobre la renta en la madre patria España, específicamente en Barcelona. Por segunda vez fue el mismo caso. Que es el mismo caso que tiene desde el año 2018 y está involucrada una vez más con la justicia. Pero que con todo eso que ella ha estado facturando, que pague esos 6 milloncitos de euros. Ella debió de pagarlo con todo lo que se ha ganado con el tema que ella le sacó a Piqué. Claro. Y le sobra. Pero no te ama 31 de diciembre, hoy Condesa. Ok, ok, por favor. Más respeto. Yo creo que las autoridades de España están siendo un poco injustas con Shakira. Lo que pasa que ella no trae aquí. Porque ese dinero que le están reclamando, ella no lo produjo en España, sino a través de las giras que ha hecho por Latinoamérica y por el mundo. Pero que no pagó impuestos, querido, allá en España. Bueno, pero si yo trabajo aquí en la República Dominicana, ¿cómo yo tengo que pagar el impuesto allá en España? Habría que estudiar las leyes de España. Exactamente. Pero se ve abusivo, de entrada se ve abusivo. Lo que pasa es que la justicia de allá no es como la de aquí, mi amor. La de allá no es como la de aquí. Son otras leyes. Exactamente. Luce odioso que a un artista de esa dimensión se le dé esa persecución. Pero para que ella deba 6 millones de euros de impuestos. No producido en España. Porque ganó mucho dinero. No producido en España. Demasiado. No viajando por el mundo. Yo con la matemática mía no llega hasta ahí con Disa. Tú que tú por 6 millones de euros. Hacer muchas obras sociales y viajar por el mundo. Pagar todas mis deudas, hacer obras sociales y viajar por el mundo. Bueno, esperemos en Dios que esta cantante colombiana, latina, pueda resolver este problema con la justicia española, con relación a esta deuda que tiene por evasión de impuestos en este país europeo. Y seguimos con otra información, Condesa. Todo cansa. Es el nuevo tema de Yohe Veras. Yo que sé que era amiga. Claro, hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. Todo cansa. Lo nuevo de Yohe Veras. Vamos a escuchar un poquito. Sí, señor director. No puede poner un poquito de la música para escucharlo y luego continuar con más. Yohe Veras, del hombre de tu vida. De verdad que Yohe Veras, que recientemente cumplió 25 años en los escenarios artísticos, que lo celebró aquí en el Teatro de las Fiestas del Hotel Jaragua. Sigue tratando de qué hablar de manera positiva y me alegro por este gran artista dominicano. Y con relación a esta bachata fue escrita por Camilo Bencosme, donde los arreglos de Camilo Bencosme y el bachatero se siente agradecido y ya está disponible en todas las emisoras del país y en las diferentes plataformas digitales. Y siguiendo en el ámbito de la bachata, Condesa, ¿qué tú vas a hacer el sábado? ¿Trabajar? No, en la noche tú vas a trabajar. ¿Qué hay el sábado? Vámonos para Jarrón. Ah, pero llévame. Vámonos para Jarrón. Es que para Jarrón no vamos, porque vamos a celebrar los 40 años de Hits 92. Míralo ahí nada más y nada menos que con el príncipe Frank Reyes. Así es que Frank Reyes, 40 aniversario de Hits 92. A partir de las 9 de la noche, las boletas están de venta en Hits 92 y en otros establecimientos comerciales, donde están viendo ustedes ahí en pantalla. Domingo, ¿tú se va a la bachata o siga a la bachata? Debo dar el dato y la satisfacción de que dentro de esos 40 años que tiene Hits 92, nuestro programa Domingo Latino cumplió 35 años de forma permanente en la estación. Y yo quiero de manera especial invitar a todo el público para que nos demos un encuentro con todos los talentos de Hits 92, con la figura de Frank Reyes y esta gran celebración. Mi amigo Arido Castillo va para allá. ¿Quién? Arido Castillo va para allá. Sí, porque le parte el talento de Domingo Latino. Oye, ¿te Alfredo también? Bueno, Alfredo se le hizo un contrato, pero no lo acumuló. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Lo violó? ¿Está como Shakira? Sí, sí, sí. Oye, que no... Bueno. Pero más respeto, más respeto, se puede poner lo que le guste, con lo que él se sienta cómodo, ¿cuál es el problema? Claro. Mi amigo Arido Castillo, un abrazo, Arido, para ti. Como parte de Hits 92, a mucho orgullo, quiero invitarlo para que estemos presentes en esta gran celebración de los 40 años de la estación y de todo el formato de música y de programas especiales, incluyendo la historia de la radio en términos de programa El Espacio Domingo Latino. Así es, 40 años de esta emisora y, por supuesto, celebrar un grande con Frank Reyes. Tengo la información que casi no hay boletas disponibles ya para este espectáculo, que bueno, porque cuando se habla de Frank Reyes y hablar de esta estación radial, eso tiene mucho que decir. El Condesa y siguiendo con otra información. ¿Otra más? Entre nubes y fuego. ¿Te gustaría estar? Claro. ¿Por cuál te gusta más, el fuego o la nube? Las nubes. El fuego y el calor. Entre nubes y fuego es el programa de Elisa Blanco que ya salió del aire porque se lanzó su primera temporada y ella hizo una pausa hasta el año 2024. Tuve la información en el día de hoy, hablé con ella precisamente y me dijo que sale en el mes de junio del año, ya mencionado. Yo soy parte de la próxima temporada. Estoy invitada. Así es, tengo la información. Eso me dijo Egi que viene más presa, que viene también con otras cosas nuevas que no la presentó en la primera temporada, donde se llevó a cabo el programa, se presentó por Color Visión todos los domingos a las 6 de la tarde. Ahí entrevistó figuras como David Ortiz, este ex velotero de Grandes Ligas, también entrevistó a Isaura Taveras, también a la senadora del Instituto Nacional Farideh Raful, entre otras figuras del ámbito del entretenimiento y del ámbito político. Me dijo que se sentía agradecida de Dios, del público y de todo el equipo que le sigue tras bambalinas con este, o tras bastidores, podíamos decir, con este programa que lleva por nombre Entre Nubes y Fuego. Me gusta mucho el nombre, Lisa Blanco es una presentadora muy preparada, pero ella fue a un programa de radio, la entrevistaron y ella dice que la persona cuando la estaban entrevistando dijeron que ella generó, causó problemas entre Isaura Taveras y Larimar Fiallo. ¿Por qué? Cuando ella le hizo la pregunta, que hizo preguntas con relación al show y el lío que tuvieron Larimar Fiallo e Isaura Taveras la semana pasada que nosotros nos hicimos eco de esta información. Bueno, desearle todo el éxito del mundo a Lisa Blanco con esta nueva temporada para el año 2024. Luego de las elecciones, ella viene con su próxima temporada. ¿Y qué tú eres, Tim Isaura o Tim La Limar? No, yo soy Tim espectáculo. ¿Ya tiene alguna otra noticia? Claro que sí, con eso. Cristian Alexi, el próximo 14 de diciembre presentará su próximo espectáculo que lleva por nombre Gigante y no precisamente Los Gigantes del Cibao. Gigante de Cristian Alexi ayer fue la rueda de prensa celebrada en el bar Juan Locuar del Teatro Nacional, donde este muchacho viene con esta nueva producción, que es su primer álbum en solitario. Vamos a escuchar lo que dice Cristian Alexi ahí, señor director, por favor. Con los donos y con los talentos que ponen nosotros con estar con los corazones de mucha gente buena, agradecerle a la prensa, porque nunca en nada que hayamos pedido su presencia nos han fallado. Para mí eso es muy importante porque habla de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y que ustedes son los responsables de hacerse eco de esta información. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, como siempre, agradecerle a mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo que se esfuerza para que cada cosa que nosotros hablamos sea un concepto. Ahí está lo que dijo Cristian Alexi, un muchacho que comenzó en Urbano Valleste, su primer álbum en solitario, luego de salir de la agrupación, donde tiene 11 canciones, pero mayormente el género que va a primar es la bachata, pero tampoco, como él dijo, no va a dejar de lado ni el bolero ni la balada, que viene siendo la balada pop. Quiero felicitarlo a Cristian Alexi, que es un muchacho muy humilde y qué bueno que está haciendo un gran trabajo. Y quiero decir algo con relación a Cristian Alexi, condesa, y domingo que ya se integró aquí, que en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, es muy querido y muy seguido por los dominicanos y por otros latinos que viven en la Gran Manzana. Felicidades para Cristian Alexi, gigante. El nuevo álbum de él contiene 11 temas y el próximo 14 de diciembre se estará presentando con el espectáculo que lleva el mismo nombre del álbum, En Jarro Café, de aquí de Santo Domingo. Éxito para mi querido amigo Cristian Alexi. Dime, domingo. A propósito de Cristian Alexi, aquí en Pondero, como un artista, yo muchas veces he orientado y él he sugerido, Alexi, que él tiene todas las condiciones para ser un sonero, para ser un salsero, porque tiene el movimiento escénico. Y puede interpretarlo todo. Sí, lo puede interpretar todo. Claro, un artista completo. Y pide a las principales autoridades de aquí, tanto en el área de cultura y del arte, que apoyen a este artista, que él tiene música de calidad, música con clase, es un tipo, un artista, perdón. Muy decente. Muy decente, siempre anda bien puesto. Él es un artista completo, Cristian Alexi. Quiero agradecerle a Rosemary Martínez, quien es parte del equipo de Relaciones Públicas, que nos hace siempre llegar las invitaciones cuando él tiene un evento. Eso fue anoche en el bar Juan Locuart del Teatro Nacional. Y espero que este especula, aparte de tenerlo en jarro, lo pueda llevar a Santiago, porque Santiago también, Cristian Alexi es muy querido. Y ojalá que pueda pisar también otros territorios internacionales, por allá, por Europa, España, que te gusta a ti, Colón, Condesa, mi vida. Tú estás muy linda, Condesa. Muchísimas gracias. Mira qué bella está contesta hoy, Frank. Mira que bella está enamorada, mi conde. ¿Y tú no sabes de quién es que ella te enamorada? De la vida, ella dice. Señoras, nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, venimos con actualidad meridiana con nuestro querido periodista, un destacado Alfredo de la Cruz, que hoy anda de punta en blanco. Como siempre. Hoy anda de punta en blanco. No. 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 Gracias.